Joaquín Sánchez triunfa dentro y fuera del campo y también lo hace en el amor. Su mujer, Susana Saborido, es su principal apoyo desde hace 22 años. Es importante reírte, tener ganas de estar con tu pareja, pero reírte, pasártelo bien, aunque te rías de ella. O yo me río de ti. O ella de mí, pero reírse, porque sí, te da cierta felicidad, te da cierta confianza, te da cierta tranquilidad. El Día de los Enamorados es importante para ambos, nunca pierden el humor y dejan clara la complicidad que hay entre ellos. Te voy a sorprender. ¿Y yo a ti? Vamos a pasar un fin de semana los dos de categoría. ¿A dónde? ¿A dónde me lleva al campo? No, no, de verdad, te lo digo en serio. Que yo andeo. Me voy a ir el viernes y voy a venir el lunes. Eso sí, eso es inmascreíble. Pero que tú me vas a sorprender a mí. Joaquín es embajador de la nueva máquina de Gillette, Gillette Labs, el regalo perfecto para esta fecha tan especial. Gorda, el pack Gillette Labs, que además es para toda la vida. Di que sí. Con la naturalidad que les caracteriza, son una familia feliz, una pareja compenetrada. Cuando se arregla, pues a mí me anula totalmente. ¿Eso te ha gustado, eh? No, toma. Divertidos, sinceros y triunfadores, Joaquín y Susana tienen motivos para celebrar el Día de San Valentín por todo lo alto. Porque lo bueno es para toda la vida. No sabes tú nada, Joaquín. No. Gracias.